Bienvenides al segundo episodio de Historia de Otra Clase, quien les habla Iván Hirsch, estoy acá con mi compañero y amigo Guillermo Cain. Acá, bueno, es un podcast y un programa de Historia de Prensa Obrera, así que los invitamos a suscribirse al canal de Spotify, de YouTube de Prensa Obrera, activar la campanita. Y además nos pueden seguir en el Instagram de Historia de Otra Clase para hacernos llegar también comentarios, preguntas, algunas nos han hecho llegar para el episodio de hoy. Que se va a centrar en las movilizaciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam, un poco la guerra misma y el periodo que había. También lo charlamos partiendo de las preguntas que nos hacían, en un contexto en el cual hay también movilizaciones contra la guerra, un mundo que está cruzado por la guerra. Guille, que fue parte del movimiento, no, mentira, que vivió en Estados Unidos y tiene vínculos familiares con aquel movimiento, va a comentarnos un poco también, ¿no? Un periodo de intensa movilización. Sí, bueno, creo que las ganas de hacer este capítulo sobre este tema o este programa sobre este tema tienen que ver con lo que está pasando en las universidades en particular, ¿no? En Estados Unidos, también en Europa, hay obviamente iniciativas que están empezando a sentirse acá en Latinoamérica, en otros puntos del mundo y en Argentina misma, ¿no? Sabemos que tuvimos el año pasado un ataque muy fuerte, ¿te acordás? De parte de Patricia Bullrich, de la DAIA, contra la agitación de la Unión de Juventud por el Socialismo y un montón, justamente contra la masacre en Palestina. Entonces, los paralelos son muy fuertes. Justo hace un par de semanas se ocupó la Universidad de Columbia, en Nueva York, que en 1968 había sido uno de los grandes centros de lucha contra la guerra en Vietnam. Y bueno, fueron muchos los que hicieron ese paralelo, ¿no? De cómo el movimiento estudiantil de los propios países imperialistas estaba siendo protagonista de... No solo una denuncia con mucha fuerza, sino hasta complicando las condiciones políticas de la propia guerra, ¿no? Del gobierno que está financiando, mandando, en este caso, las bombas, mandando el apoyo militar, las armas, y que esta semana Biden, como está enfrentando un proceso, digamos, buscando la reelección, y tiene un cuestionamiento muy fuerte por su rol como impulsor y como apoyo del genocidio del gobierno de Netanyahu de Israel, está diciendo que no va a mandar más tropas, o no va a mandar, digo mal, más tropas, más armas, digamos, y más recursos para la guerra. Entonces, bueno, muchos hicieron este paralelo, creo que con eso tiene que ver el tema, y bueno, como vos decías, justo mi viejo fue partícipe, por ejemplo, de la ocupación de Columbia en el 68 y de ese movimiento contra la guerra. Fue uno de los, hoy lo vamos a comentar como dato, muchos que fueron convocados por el gobierno norteamericano para ir a pelear y no fueron, y en su caso tuvo que ir del país. Porque una diferencia, digo, con hoy hay grandes movilizaciones, a campes, ocupación de universidades fuertemente reprimidas, pero en aquel momento era una juventud que estaba citada a ir a Vietnam a pelear con las armas en la mano, y ir, bueno, después se difundieron imágenes, hay un montón de, acá nuestro compañero Fede de la producción, nos ilustra también que, bueno, y lo vamos a ver en el segundo bloque, las propias imágenes de la guerra conmovieron al mundo, y bueno, eran convocados a ir a pelear una guerra, a cometer esas masacres, pero también, qué motivaciones tenía la juventud. Sí, sí, entonces, está bueno, creo que el tema, porque, a ver, el movimiento estudiantil puede ser un gran motor de reclamos por sus propias demandas, pero también de cuestionamiento al sistema, de cuestionamiento al régimen imperialista, a los crímenes que está cometiendo, y es fuerte, me parece, en la Argentina, que venimos de esta movilización universitaria de un millón de personas el 23 de abril, y que estamos viendo esta potencia del movimiento estudiantil en nuestro país, para pelear contra mi ley, y también, viendo cómo jóvenes de todo el mundo se levantan contra el imperialismo, incluso los países que, en teoría, son privilegiados, pero donde ellos también están viviendo cada vez más la precarización laboral, las dificultades, y están viendo que, más de conjunto, es un sistema profundamente injusto, asesino, que está llevando adelante estas guerras, de Ucrania, Palestina, y se están levantando en contra. Así que, bueno, creo que ese es un poquito el trasfondo, vamos a meternos en tema, derecho viejo, de qué pasó en los años 60, en un Estados Unidos que se presentaba como la potencia hegemónica del mundo, y estaba consolidando, ¿no?, en los años 50, a principios de los 60, esta posición de gran potencia internacional, y que no solo enfrentó crecientemente opositores en las guerras de liberación nacional, en los levantamientos de izquierdas, socialistas, antiimperialistas, que empezaban a dar vueltas por el mundo, sino en su propio país, ¿no? Esta creo que fue la gran novedad de esta crisis, que un poco tuvo, en el año 1968, su punto más alto. Ahí, una de las preguntas que Pilar, entre los que nos mandaron preguntas, decía, bueno, ¿cuáles son los factores en que surge este movimiento contra la guerra, no? Detonantes. ¿Cuáles son los detonantes? Y es difícil, como siempre, trazar uno solo, ¿no? Evidentemente, hubo un ciclo donde este punto, digamos, de dominancia internacional, le dio mucho resto a Estados Unidos, y también su rol en la reconstrucción de Europa, de Japón, en la posguerra, para mejorar las condiciones de vida, el famoso estado de bienestar. Pero, digamos que ya para mediados de los años 60, esto empezaba a quedarse corto, creo que después vos vas a meterte más por ahí en los temas económicos, pero el déficit nacional, en la medida que se iba complicando la guerra de Vietnam, se va volviendo más y más fuerte, junto con una crisis económica de inflación, de depresión, de pérdida de puestos de trabajo, que empieza a dominar el panorama. Entonces, es claro que hay un trasfondo social y económico a este cambio. Después viene creciendo el movimiento de lucha, en particular de los negros, de los afroamericanos. Yo sobre esto tengo bastante escrito, artículos en la indefensa del marxismo, incluso está como tema en el libro que salió el año pasado por Milena Cacerola, que se llama Crisis en el Imperio Norteamericano. Tenemos un capítulo ahí que había sido en su momento un artículo en defensa del marxismo, Marxismo y liberación negra. Y vamos a ver, ahí está bastante descripto, también en este libro que trajimos hoy, 1968, un año revolucionario, de Pablo Riesnick y autores varios, de la cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que es producción, digamos, de compañeros que son militantes y también de la universidad pública sobre el año revolucionario que fue en 1968. Y tiene toda una parte que un poco cuenta esto, ¿no? Cómo se juntan el movimiento estudiantil, el movimiento negro en Estados Unidos y cómo la propia guerra en Vietnam pega un salto en 1968 que hace que sea como la tormenta perfecta, ¿no? Porque venía creciendo un movimiento por los derechos civiles en el sur, de los negros contra la segregación, con direcciones más moderadas, acá como el señor Martin Luther King, ¿no? Que representa una, digamos, más institucional y que buscaba ciertas reformas contra la segregación legal. Pero apoyado en la movilización, movilizaciones de masas. Absolutamente. Y sí, fuertes choques, incluso con la policía que los detenía, más allá de que proponían las tácticas no violentas y demás. Va a haber un giro, como hay también una emigración, a las grandes ciudades del norte y el oeste de Estados Unidos y para 1966 va a empezar una serie de explosiones sociales de la población negra con choques muy fuertes con la policía. Que va un poco a dar la pauta y también ser un motor de la radicalización de ese propio movimiento negro, donde van a aparecer dirigentes y organizaciones mucho más radicalizadas y donde los propios dirigentes más históricos como Martin Luther King incluso se van a hacer críticos de esta política social que está llevando a una pobreza creciente y de las propias aventuras imperialistas como la guerra de Vietnam. El primer discurso de Martin Luther King contra la guerra de Vietnam fue después de la revuelta en Watts, que es un barrio negro muy populoso en Los Ángeles, y que quedó prendido fuego en un choque muy fuerte con la Guardia Nacional. Del 66 al 68, decenas y decenas de ciudades, casi no queda una ciudad sin que haya verdaderos levantamientos de la población negra, que tiene su momento cúlmina en el 68. Después tenés al movimiento estudiantil, que viene creciendo en su oposición a Vietnam, pero donde se va a transformar para esta época en verdaderos, como decíamos, movilizaciones masivas, 200.000 personas rodeando el Pentágono, choques con las policías, miles de arrestados. Para los que piensan que el piqueterismo es un invento argentino, ahí, por ejemplo, uno de esos movimientos marchó a Washington, y decidió cortar las autopistas, hubo más de 1.500 arrestos, que por lo que decían, reconstruían, no me acuerdo si acá, o en otro libro muy recomendable, que es el de Howard Zinn, una historia popular, o la otra historia de Estados Unidos, que es un libro muy documentado sobre toda la historia de Estados Unidos, un poco el manual de todo izquierdista norteamericano, o que le interesa a Estados Unidos, es el de Howard Zinn, así que los que les interesen estos temas y otros pueden buscar ahí mucha data, y teníamos en estas marchas sobre Washington una actitud muy combativa, digamos, de choque con el Estado. ¿Cuál es la otra gran causa? Bueno, el auge de la propia resistencia del pueblo vietnamita contra Estados Unidos. En 1968, en principios de 1968, se va a dar lo que se llama la ofensiva TET, que es una ofensiva muy audaz de la guerrilla en el sur de Vietnam, que los voceros del Pentágono venían dando por absolutamente derrotada, y que después de haber muerto una cantidad enorme de soldados norteamericanos, mandados recursos millonarios en un país con un déficit creciente, lo que resulta es que la guerrilla por la independencia de Vietnam no solo no está derrotada, sino que incluso está combatiendo dentro de la embajada norteamericana en Saigón, en todas las capitales provinciales, y si bien no es un éxito militar la ofensiva TET, o sea, es contenida después de varios meses de conflicto, las imágenes televisadas a todo el mundo dejaron en claro que Estados Unidos no estaba ganando la guerra de Vietnam, y esto un poco... Fue un quiebre. Claro, fue un quiebre, fue un momento que se masificó y que se transformó en una crisis política nacional en Estados Unidos, el desastre de la guerra de Vietnam. Claro, incluso la crisis política con un impacto en las movilizaciones, digo, no solo en el gobierno y demás, sino en la cultura de masas de la época de Estados Unidos está cruzada por esas movilizaciones y por la oposición a la guerra, me parece, bueno, hay una cantidad de películas, de serie y todo que lo reconstruyen, bueno, festivales. Es interesante para mí una cosa que leí en algunos textos preparando para acá, que, bueno, en muchos se habla de que, sobre todo en la época de los 60, donde irrumpe el movimiento estudiantil en varios lugares, el movimiento negro, bueno, que ya había cesado el protagonismo de la clase obrera, digamos, de aquellas rebeliones más clásicas del principio del siglo XX, de la clase obrera, de la lucha por el poder, y como otros sectores sociales que pasaban a ganar protagonismo. Si bien eso es indudable que no era el movimiento obrero organizado ocupando el centro de la escena, también hay algunas cosas que vos mencionabas, la migración de la población negra. Hubo una migración muy grande del campo de las ciudades y una proletarización masiva. Si pasaron a ser asalariados, yo ahí, bueno, acá hay uno, a ver, yo también tengo mis textos. Esta es una revista en realidad que editaba el Secretario Unificado de la Cuarta Internacional, que es, bueno, una traducción castellana. Esta es particular sobre la crisis de Estados Unidos en la época y tiene una caracterización de que la población negra había pasado, de repente, de tener un cuarto, un quinto de la población asalariada, principalmente era artesano y granjero, y pasaron a trabajar en la industria. Siete de cada cuatro negros hombres y la mitad de las mujeres pasaron a ser asalariados. Y los estudiantes también había crecido como población. Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia completamente. En Argentina, a ver, es menos chocante porque tuvimos la reforma universitaria, después la lucha de la laica o libre, que charlábamos el otro día, pero el movimiento estudiantil más masivo es un producto de estos años, de los 50 a los 60. En Francia, por ejemplo, estuvo en mayo francés en 68, parte de este ciclo revolucionario, se había sextuplicado la cantidad de estudiantes. Y en Estados Unidos, que tenía una población más alta que el resto de universitarios, también había crecido muchísimo. Diciendo que hay otros sectores sociales, ya los que empiezan a entrar a la universidad y los que participan de este movimiento, hay también un cambio en la composición social de los estudiantes, del movimiento negro. Sí, creo que por un lado no hay duda de que el 68 fue el punto más alto de una amenaza al dominio político de la burguesía norteamericana en su propio país, y que el hecho de que los contingentes más grandes de los sindicatos, de la industria, no hayan participado plenamente, es una de las cosas que permitió que la burguesía norteamericana, más con Nixon, ¿no? Porque Johnson, que es quien está en el gobierno, Lyndon Johnson, directamente no busca la reelección, porque es tan grande la crisis contra su política en Vietnam, y Nixon con una línea muy represiva, muy dura, al mismo tiempo diciendo que va a ir yéndose de Vietnam, porque es una de sus promesas de campaña, gira a reprimir muy duro todo este movimiento y de alguna manera logra imponerle un reflujo. El hecho de que la clase obrera no haya participado y que la AFLCO, que se fundó en los años 50, tuvo una impronta anticomunista, desostenalizado... La central obrera, digamos. Sí, sí, la central obrera. Se fusionaron las dos centrales preexistentes, la AFL y la CIO, que había surgido como una central combativa, con participación comunista en los años 30, en la época de la Gran Depresión, pero se fusionan y son un sostén de la gobernabilidad de la burguesía. Creo que ese es un factor. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir que este movimiento llegó a amenazar realmente el control de la burguesía, le llegó a meter mucho miedo a la burguesía norteamericana. Esto es importante, porque no solo los estudiantes ocuparon las universidades, hicieron lo que serían como clases públicas, los teaching masivos, que venían grandes luminarias, Marcuse, este, el otro, y daban clases frente a miles de estudiantes, sino que el propio ejército fue afectado en su disciplina. Los concriptos se iban, quienes habían sido citados, como contaba mi viejo, para ir a pelear, abandonaban, desertaban el ejército. Había una agitación revolucionaria en las propias filas de las Fuerzas Armadas. Lo cual tuvo incluso incidentes de miembros de la Guardia Nacional o del ejército que se negaron a actuar y hasta en algunos casos de oficiales que fueron a justicia por su propia tropa en Vietnam. O sea que este movimiento, con los límites que pudo haber tenido, realmente puso en juego la gobernabilidad una situación, virtualmente una situación revolucionaria que llegó ahora en Estados Unidos. Bueno, y como esto, como puente, está bueno para ver también porque ahora que nos va a meter en la guerra, más propiamente dicha, en toda guerra, la moral de un ejército, de una fuerza combatiente es fundamental. Es una de las claves de la definición de los conflictos armados y la moral de la fuerza que combate. Y fue la del gran diferencial, lo que diferenciaba al ejército, más poderoso del mundo, con la mayor tecnología, los presupuestos militares, que ahora después vamos a ver en el tercer bloque, lo que implicaba para el peso de la economía yanqui, pero medio millón de personas desplegadas como tropas, todos los recursos a favor, uno diría, y no podían doblegar a la guerrilla de Vien Cong en el sur, no podían doblegar al estado, bueno, más revolucionario de Vietnam del norte y ese es un componente clave, finalmente eso. ¿Por qué pelea cada uno? Bueno, estaba claro que los vietnamitas peleaban por la liberación nacional y por una transformación integral, porque en muchos territorios había reforma agraria, había una transformación social y bueno, la lucha por el sostén del imperialismo yanqui tenía quebrada por ahí su base moral. Sí, sí, muchos dicen que el hecho de que fue la primera guerra donde realmente los medios masivos pudieron estar en tiempo real mostrando lo que pasaba, jugó un rol muy importante en minar la moral de Estados Unidos o ser un elemento para esta agitación contra la guerra imperialista, porque los discursos de Kennedy, de Johnson, etcétera, hablaban de defender la democracia contra un comunismo que se quería imponer contra el pueblo de Vietnam del sur y las imágenes que algunas se volvieron muy famosas, ¿qué nos mostraban? Cómo tiraban napalm en los poblados, el fusilamiento en la calle digamos de los guerrilleros, bueno, acá están algunas de las imágenes dramáticas, ¿no? El napalm sobre los niños, sobre los civiles y demás, que bueno, a mí me hace acordar mucho de lo que se ve hoy todos los días de Gaza, ¿no? Tenerlo metido en tu celular, en la tele, en donde sea, estas imágenes de lo que está pasando y que te desespera y necesitas salir a hacer algo para enfrentar la barbarie, ¿no? De estas imágenes icónicas que denunciaban que quienes decían que estaban promoviendo la democracia de verdad estaban realizando una masacre contra una población cuya voluntad era organizarse de otra manera y no bajo la eje de Estados Unidos. Bueno, y las masacres, digo, en particular, porque uno dice, bueno, la guerra en general, uno la asocia a la destrucción, el costo de vidas humanas y demás, pero las masacres que perpetró el ejército yanqui, a ver, también, preparando, se encuentran, ¿no? Cosas que a uno le sacuden, torturas y demás, pero en la medida que acá había una demonización del enemigo al cual estaba combatiendo, ahí también hay un paralelismo interesante con lo de Hamas. El Viet Cong es equivalente a Hamas. Entonces decían, y todo vietnamita decían, como pasa hoy en muchos lugares con los palestineses, es sospechoso de ser el Viet Cong. Si tuvimos que destruir todo el pueblo. Y destruían la aldea de Bentré que antes de perder el poblado que estaba en poder del ejército yanqui que iba a caer en manos de la guerrilla del Viet Cong, destruyeron el poblado, bombardearon, pendieron fuego y era una práctica, bueno, efectivamente, y después concentrar a la población en campos de concentración, una práctica de exterminio que, como decís, televisado tuvo un impacto muy grande. Sería bueno que rebobinemos un poquito porque, ¿qué hacía Estados Unidos metido en una guerra en el sudeste asiático? O sea, esto era difícil para explicarse, para el público no lo terminó en la época, pero pasaron un montón de años, quizás, algunos que no se han están viendo no conocen en tanto detalle la historia, ¿no? No sé si querés arrancar vos, Ivo, o... Sí, yo empezaría, creo que el punto, a ver, esto no lo acordamos, así que podemos empezar en un punto diferente, pero bueno, un hito medio que, desde el cual arrancar es cuando la Segunda Guerra Mundial, bueno, Vietnam, Indochina, estamos hablando de Indochina, esto es importante porque no es solo Vietnam, es el... Toda la zona de Indochina estuvo sacudida por un proceso revolucionario en este periodo que estamos hablando y estaba bajo la ejida del imperialismo francés. Francia, que es una de las potencias combatientes en la Segunda Guerra Mundial, también con... Bueno, venía un retroceso y frente a otras potencias que llegaban a la Segunda Guerra Mundial en ascenso, porque, a ver, la Segunda Guerra Mundial fue justamente una guerra interimperialista clásica donde las potencias que copan la economía mundial se disputan en su zona de influencia o la influencia sobre el mercado mundial y en general sobre todo el globo y la potencia ascendente que invade Vietnam y Japón. Sí, un detalle ahí que está bueno, lo veía en un texto de Paul Suisi, marxista famoso de la época sobre el suceso, es que la tropa colonial francesa que estaba en la zona de Indochina colabora con los japoneses de la misma manera que el gobierno francés pro-nazi de Vichy. O sea, como lo que queda de gobierno francés ocupado por los nazis se alinea con el eje, en la zona van a colaborar también con los japoneses. Entonces, la guerrilla de Ho Chi Minh, que creo que es la primera que lo mencionamos, que había estado en la Segunda Internacional, después en la Tercera Internacional, digamos, el Partido Comunista de Indochina está en el centro de organizar esta guerrilla y terminan derrotando tanto a los japoneses como a los franceses. Lógico. Bueno, algo que terminó de desplazar el apoyo popular de la población, sobre todo vinagre del norte, hacia Ho Chi Minh y las fuerzas combatientes guerrilleras, era que después, cuando ya peleaban los aliados, cuando se acercaba la etapa definitoria de la guerra, bueno, estamos hablando de Japón, Japón es justamente la que recibe el impacto de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los franceses entregan completamente el territorio de los japoneses y bueno, ahí es donde se arma efectivamente una pelea de liberación nacional. La guerra de Vietnam, digo, para diferenciar hoy a otro tipo de guerras que tienen distintos componentes, la guerra en Ucrania hoy no tiene un componente de la guerra de Vietnam que tiene ese carácter de liberación nacional. Una época, todo un proceso después de la Segunda Guerra de descolonización que se abre en África y también en otras zonas y bueno, y acá en Vietnam se libra todo a hacer una guerra de liberación nacional y termina en los acuerdos de Ginebra del 54 que es un acuerdo un poco precario que Estados Unidos no firma, tengo entendido, pero en el cual queda partido Vietnam entre el norte y el sur. Claro, son acuerdos donde Francia retiene un régimen títere de Francia, de verdad, el sur, pero habían traído un... no me acuerdo ahora el nombre, uno que había sido emperador, había tenido un cargo de emperador, dice que lo fueron a buscar a los cabarets de Hong Kong, decía Suisi, y lo trajeron y lo instalaron vuelta dentro de un oco para decir que había un gobernante vietnamita que no respondía a Ho Chi Minh, decían que el Viet Minh y el régimen liderado por la guerrilla comunista se quedaba en el norte, pero daba un plazo muy corto para hacer elecciones generales y reunificar Vietnam. Ese llamado a elecciones y esa unificación nunca se cumplió. Claro, hubo una política deliberada de violar los acuerdos que se habían establecido en Ginebra y eso con el tiempo fue reavivando las tensiones en 1960 si no me equivoco cuando se forma el Viet Cong que es la guerrilla que va a pelear en el sur de Vietnam. El Frente de Liberación Nacional. El Frente de Liberación Nacional. Chicos, les tengo una pregunta acá del control. ¿Hay una relación con la cuestión de este acuerdo de Ginebra de la partición de Vietnam en dos con lo que pasó en Corea del Norte y Corea del Sur? Bueno, nosotros no mencionamos la guerra de Corea que es uno de los episodios de la época. Dos cosas te diría sobre eso. En primer lugar vamos a tener a Estados Unidos asumiendo un rol internacional de gran potencia que enfrenta a la Unión Soviética a China que tiene su revolución en 1949 y lo que ellos llaman el peligro del avance del comunismo. Entonces tenemos un Estados Unidos que no está jugando solo en sus intereses geopolíticos inmediatos sino en todo el tablero. En gran medida haciendo el relevo de las viejas potencias coloniales como Francia o Inglaterra que empiezan a declinar. Va a ser el gendarme del orden internacional. Entonces bueno, estas salidas particionadas como la que se va a imponer en Corea del Norte y Corea del Sur al día de hoy son una de las formas de intervenir militarmente porque las tropas norteamericanas invadieron Corea en 1953 si no me equivoco y con apoyo en ese caso de China se llegó a un punto digamos de repartición de zonas de influencia como también quedó Alemania en los acuerdos de posguerra. Entonces fue un poco un esquema de reparto del mundo. La cosa que por ahí cabe explicar acá es que los acuerdos de Ginebra fueron la etapa donde Francia todavía estaba tratando de pelear su interés colonial pero hay un golpe después en el propio Vietnam del Sur donde Estados Unidos instala a Diem que era su hombre en Vietnam del Sur y pasa a ser el relevo como potencia dominante pasa a sostener militarmente a Vietnam del Sur que en el discurso decían que era para sostener el gobierno que quería Vietnam del Sur pero era alguien que había hecho un golpe contra el gobernante anterior sostenido por los franceses para pasar un títere norteamericano en el texto este de Suiza era una metáfora medio violenta pero decía es como un niño que mata a su madre y a su padre y pide clemencia porque es un huérfano dice o sea ellos dicen este es el gobierno que eligieron los vietnamitas pero ahora era un gobierno que surge de un golpe de ellos contra un títere francés metiendo a un hombre propio bueno y esto de la influencia extranjera creo que define un poco es la pregunta de Fede las particiones están entre norte y sur no creo que haya una definición geográfica es un paralelo trazan un paralelo en el mapa tiene que ver con que el trasfondo es justamente la guerra fría digamos la disputa con la presión imperialista sobre los estados obreros en este caso el cerco militar sobre China en particular en el caso de ARNAM es como el objetivo estratégico de Estados Unidos pero cuando se juegan estas guerras en un equilibrio más de tipo internacional es donde se abre la posibilidad de que vos hagas una partición porque bueno queda un norte respaldado hasta cierto punto por la unión soviética y China y un sur respaldado por las potencias imperialistas como Estados Unidos pero quiero meter una nota a pie en esta guerra fría porque si no nos vamos a comprar una versión medio Rocky Rambo viste los dos grandes imperios y de verdad la política de la burocracia soviética era una política de coexistencia pacífica no de extensión de la revolución o sea una política conservadora de integrar donde pudiera gobiernos con fuerzas burgues y tratar de tener pautado con el imperialismo yanqui cómo se repartía en el mundo las revoluciones de posguerra son revoluciones contra la estrategia del estalinismo como lo fue la revolución cubana como lo fue la revolución vietnamita entonces me parece que estaba bueno vos incluso habías buscado una cantidad de material de archivo de política obrera de la zona que se saludaba al frente de liberación nacional y que se explicaba que acá en Argentina el movimiento de apoyo por la revolución vietnamita iba contra el partido comunista stalinista que no participaba en él y caía en gran mano en gran parte en la responsabilidad de organizaciones trotskistas como lo es peor desarrollar la campaña por estas revoluciones que tenían una estrategia completamente distinta a la de la Unión Soviética los chinos los soviéticos no mandaron los recursos necesarios al pueblo vietnamita mandaban pero mandaban muy poco para lo que era el poderío militar y económico de estas potencias a pesar de lo cual derrotaron a Estados Unidos finalmente en 1975 así que es una gesta histórica impresionante no solo contra el imperialismo sino contra las políticas conservadoras del estalinismo bueno mirá dos cosas con eso una esto vos mencionabas el episodio acá este de cuando acá en Argentina se quiso hacer en 67 en abril de 67 una huelga estudiantil impulsada por la Federación Universitaria Argentina se suponía bueno la terminó boicoteando el partido comunista lo cual paralelismo con la actualidad donde quienes son los que los que toman de su mano la causa que por ahí en otros países ya bueno tiene un movimiento más de masas pero hay que decirlo el kirchnerismo y otros que dicen ser los nacionales y populares los tercermundistas los patria grande no están haciendo nada por Palestina abandona completamente a Rosa Palestina está en manos de la izquierda sostener esto cuando en teoría son históricamente hablado de las alianzas de los países del tercer mundo los no alineados y todas estas cosas y bueno y alguien que cuestionó muchísimo el rol de la unión soviética fue justamente el Che Guevara el Che Guevara cuya consigna fue bueno uno o dos mucho Vietnam era un desafío de la unión soviética porque justamente esa política de coexistencia pacífica con el imperialismo era un bloqueo para que hace bueno Che Guevara que había sido unos que lideraron la revolución cubana justamente bueno había sufrido ese aislamiento y dice el pueblo vietnamita está solo hablando de la falta de apoyo sobre todo la unión soviética china tenía menos capacidad si se quiere también de asistencia militar pero también no se jugó por entero el apoyo y la abstención de ese proceso revolucionario y esto era a ver la distinta política de Rusia y China estamos hablando de 68 conflicto sino soviético Estados Unidos si tenía como cierto pacto de consistencia pacífica de unión soviética y no así con China y todo este cerco militar Corea Vietnam y bueno Laos y Camboya que es toda la zona de Indochina tiene que ver justamente con cercar y esto bueno hoy es interesante porque estamos viendo un mundo cruzado por la guerra comercial y particularmente las alianzas militares para cercar a China hoy está bueno ver también como como operan estas presiones en el imperialismo y como muchas veces van desatando efectos no deseados en este caso la guerra de Vietnam cambió un poco el panorama también de ese equilibrio internacional si una cosa para terminar un poco esta parte sobre la guerra me parece es importante pensar cómo fue el esfuerzo de guerra de Estados Unidos y cómo estuvo afectado por el movimiento contra la guerra hay como marcar dos tiempos porque Estados Unidos nunca declara la guerra en Vietnam pero empieza a mandar más y más tropas está bien en un momento tiene 500 mil tropas norteamericanas en Vietnam y sin embargo no pueden y esa es la crisis en el 68 con la ofensiva TET no pueden dominar el territorio no solo no pueden entrar al norte sino ni siquiera pueden controlar el sur de Vietnam que mayoritariamente apoya a la guerrilla que pelea por la independencia por la liberación y por la revolución por lo menos en esos términos lo plantea esto que tiene este gran movimiento en contra hace que Nixon si bien reprime muy fuertemente efectivamente saca el grueso de esas tropas que habían ido entrando en teoría como especialistas militares como apoyo a un ejército de Vietnam del Sur bien que armado como un títere político y económico de Estados Unidos y medio tienen que revertir esa posición o sea que los últimos años que dura la guerra ya hay menos presencia de soldados directos de Estados Unidos y básicamente lo que siguen haciendo es bombardeando y metiendo un apoyo muy parecido a lo que está pasando hoy en Ucrania o en Israel donde se sostiene económicamente pero Estados Unidos o las potencias de Europa no están mandando tropas personalmente hoy a estos conflictos sino que son estos conflictos proxy vía terceros digamos bueno es en esas condiciones ya no pudiendo tener las condiciones políticas para movilizar una masa de su propia población y solo actuando a través de terceros que tienen esta derrota finalmente en 1975 y están las fotos ahora Fede capaz que las pone de todos colgados de los helicópteros saliendo de Saigón ¿no? derrotados en 1975 eso es interesante porque de Vietnam para acá por más que Estados Unidos tenga las fuerzas armadas más numerosas del mundo de forma profesional no ha vuelto a meter una conscripción masiva de su población o sea que hoy en día cuando se trata de diversificar y tener presencia militar y jugar en Medio Oriente en el Este Europeo acá allá apretar a China y todo también ellos siguen teniendo un límite fuerte que les quedó de la guerra Vietnam que es que hay que ver si tienen condiciones para movilizar norteamericanos dispuestos a morir por sus aventuras imperialistas Vietnam todavía al día de hoy deja una herida en el régimen político burgués imperialista de Estados Unidos bien que bueno quizás el último episodio más cercano que tenemos así de ver a las tropas retirándose es el retiro de las tropas de Afganistán cuando se fueron corriendo las tropas yanquis pero si se hacen bueno Nixon presidente ya republicano que sucede a Johnson después de todo este proceso de crisis y movilizaciones pero si se va a apoyar muchísimo en el bombardeo digamos la cantidad las toneladas de bombas que cayeron sobre Vietnam es algunos estudios lo equiparon dicen que es superior al equivalente a las bombas atómicas que cayeron sobre Japón sin el efecto colateral de la radiación atómica y mayor a todos los bombardeos hechos a lo largo de toda la segunda guerra mundial lo que se tiró en esa partecita de Indochina exacto un pedazo de una península y los bombardeos justamente jugaban la función de presionar porque a ver una de las creo y también creo que estaba no sé si lo tenía Sivo lo de la gente naranja que devastó ambientalmente gran parte de toda la cosecha y todo el territorio de Nam el glifosato que nos han traído masivamente Argentina tuvo su inauguración en Vietnam usado bajo la forma como decía nuestro productor Fede agente naranja para destruir los pueblos los cultivos y para prender fuego a los vietnamitas como lo vimos en las pocas fotos porque el napalm y el agente naranja son dos productos muy relacionados claro y bueno claro la entrada en escena de esa guerra más utilizando químicos un país que come del arroz que produce bueno nos viene avisando que nos pasamos de los tiempos tenemos que llegar al próximo tema y lo ibas a alargar vos de cómo se empalma esto como crisis internacional de esta época del capitalismo si que tiene que ver esto por qué Estados Unidos se mete en semejante aventura bueno termina forzando lo que nos falta un poco también es que Nixon termina llegando a acuerdos con la burocracia del estado soviético y de China lo cual es una distancia muy grande del objetivo inicial de Estados Unidos que era en un primer momento más inmediato afianzar la dominación en Indochina derrotar porque otro lugar donde fue derrotado Estados Unidos fue en Laos que es donde quería cortar las vías de comunicación que abastecían a la fuerza de Ho Chi Minh y al Viet Cong entonces bueno queda dañado ahora por qué Estados Unidos se tiene que embarcar en semejante también guerra y no sostenerla durante 10 años de escalada tiene que ver con que es efectivamente el momento de la crisis del imperialismo norteamericano que venía en ascenso después de la segunda guerra mundial y hay muchos elementos acá para tener como yo comentaba también otro libro que traje es sobre la crisis del sistema monetario en el capitalismo que está escrita por un soviético Standishenko pero que la crisis del dólar ese momento de la crisis del dólar que bueno nosotros lo conocemos hoy como la divisa internacional pero en ese momento jugaba el papel de divisa en la medida que era convertible al oro si no si si hay una devaluación fuertísima en esa época del dólar con relación al oro lo que pasa es que después de la segunda guerra mundial Estados Unidos ascenso, ascenso, ascenso ¿por qué? primero porque no solo porque había ganado sino porque los aliados de Estados Unidos las potencias imperialistas aliadas de Estados Unidos estaban destruidas entonces Estados Unidos con el plan Marshall la reconstrucción de Europa fue un pivot se favoreció muchísimo en la reconstrucción de Francia y de Alemania bueno un periodo de ascenso tasa de ganancias inversiones expande Estados Unidos por el planeta hasta que en un momento bueno ahí empieza a haber una tensión ya las potencias europeas recompuestas se forman el mercado común europeo que sería como la antesala de la Unión Europea que hay ahora empieza a haber una competencia de Estados Unidos para salir un déficit es decir pasa Estados Unidos que es una potencia que exportaba capitales y dominaba la economía mundial pasa a tener que importar más de lo que vende a pagar porque incluso pasa a tener un problema en Estados Unidos que era la principal tenía capitales por todos lados esos capitales como tenían más ganancias afuera que en Estados Unidos no reinvertían no repatriaban sus ganancias a Estados Unidos la dejaban afuera y la reinvertían afuera esto es algo que va a tratar de revertir Nixon con la suba de las tasas de interés es decir la idea que bueno yo te pago más por el dinero pero los capitalistas a ver pueden ser capitalistas muy potentes monopolios de un estado imperialista pero ellos tienen la calculadora y seguían por las ganancias si le da más ganancia invertir afuera no priorizan colectivamente bueno la estabilidad del dólar o de la economía estadounidense contra sus contra su ganancia entonces se empieza a quebrar pasa a tener Estados Unidos una relación de déficit con otras potencias imperialistas los capitales que ya no querían invertir ahí bueno empieza un periodo inflacionario porque también pasa lo siguiente desde la guerra de Corea que hoy mencionaba Fede el gasto militar en Estados Unidos pasa a ser abrumador si pasa a ocupar un lugar muy importante de Producto Bruto Nacional incluso el 10% de la producción metalúrgica tenía que ver con gastos militares bueno pasa a jugar un papel de impulso industrial de absorber mano de obra técnicos científicos es movilizador de la economía la industria armamentística y de guerra eso era un impulso para la guerra ahora en un determinado momento ya cuando iban 3, 5 años de la guerra de Vietnam pasa de un déficit fiscal enorme porque una vez que tenés que sostener la guerra ya iniciada tenés que inyectar masas de dinero bueno cuánto podés recaudar para sostener semejante gasto y esto es parte también de la rivalidad era imperialista porque Estados Unidos le quiere cobrar a Europa y a Japón y dice escuchame pero yo estoy sosteniendo el orden mundial la OTAN que ahora interviene en Ucrania dice bueno ¿quién me paga a mí por el aporte que yo estoy haciendo a los demás? entonces se empieza a ver una crisis a dislocar una crisis entre las distintas potencias imperialistas y bueno este es el cuadro en el cual Nixon termina asumiendo devalúa el dólar después 15 meses después lo tiene que volver a devaluar que bueno a ver la devaluación se supone que te salva del déficit porque es más barato tus exportaciones son más barato pero a ver vayamos ¿cómo es el fantino? a ver a ver decímelo para que lo pueda entender porque me parece que es un poco antiguo a ver Nixon y toda esta etapa lo que muestra son los pies de barro de Estados Unidos como potencia dominante mundial porque digamos hay inflación hay devaluación tiene que tomar medidas como la inconvertibilidad del dólar que tuvo un aspecto aventurero muchos en ese momento pensaban que era la muerte del sistema capitalista del sistema bancario mundial porque hasta ese momento siempre habían sido convertibles las monedas realmente transforma al dólar en la famosa maquinita de emitir por primera vez que tanto se critica y como la base de un sistema internacional sostenido sobre la potencia militar diplomática de Estados Unidos en toda esta presencia de choques a lo largo del mundo y al mismo tiempo es la etapa donde se ve las patas cortas o los límites de esa potencia militar en Vietnam en Cuba donde finalmente hay una revolución exitosa a unos pocos kilómetros del estado de Florida digamos lo que era una colonia extraoficial de Estados Unidos y que se levanta también en una revolución en la misma etapa entonces me parece que es de alguna manera inaugura una etapa donde Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante pero donde los límites de esa expansión capitalista y la crisis capitalista recurrente van a aparecer ahí tenemos al poco tiempo la crisis del petróleo y después ya que lo tenemos a este señor horrible acá de fondo a Richard Nixon un poco el otro gran hecho cuál es Watergate que es la crisis política dentro de Estados Unidos que hace que este hombre que si bien desde el poder asesina encarcela y reprime a todo el movimiento este estudiantil radicalizado de negros de otras minorías étnicas feministas hay todo un momento de radicalización enorme y él tiene cierto éxito en diezmar ese movimiento en dividirlo en reprimirlo en infiltrarlo con servicio de inteligencia ese mismo estado policial en Estados Unidos entra en crisis en el hecho de Watergate está bien en una infiltración contra su partido de oposición burgués que son los demócratas pero toda la podredumbre y la pus que eso explotó de alguna manera era un límite de la opinión pública de la oposición de los jóvenes de los trabajadores de Estados Unidos a vivir bajo un gobierno militarizado digamos bueno pero y esas crisis políticas también tiene que ver con que se quiebra el apoyo unánime que tenía hasta ese momento porque claro cuando uno potencia está en ascenso también tiene más motivos para que todos vayan cerrando filas acá ya estamos en la etapa de enfrentamiento de crisis política de guerra sí sí porque un par nos habían preguntado Carucha nos había preguntado Agustín Carucha sobre qué pasó con Nixon cuando fue electo con la represión del movimiento estudiantil Antipaki nos escribió y nos preguntó si hubo mucha represión contra el movimiento estudiantil y tenemos que decir que sí se va a hacer largo si damos números y todo eso pero hubo muchísimos presos políticos y hay que decirlo hay presos políticos de esta etapa al día de hoy Mumia Bujamal del movimiento negro que fue Pantera Negra en su momento Leonard Peltier del movimiento de los pueblos originarios siguen presos en las cárceles norteamericanas hoy desde los años 70 debe ser uno de los países del mundo que tiene presos políticos que acumulan más décadas y más presos políticos de Estados Unidos muchos vienen desde la época de Richard Nixon y bueno y además es siempre bajo la figura de esto defender como la seguridad nacional y demás que está asociada a la preservación de Estados Unidos como potencia como potencia dominante lo cual a ver no iba necesariamente tenía que impactar en todo el mundo tenía que impactar y una consecuencia la crisis en este momento de una crisis una recesión económica a fines de los 60 principios de 70 una recesión económica mundial y ahí están también bueno el año revolucionario tenía que ver con esas movilizaciones que se desarrollaron también tenían este trasfondo pero en particular en el plano económico se rompe todo el orden que se había montado el acuerdo de Bretton Woods después de la posguerra algunas cosas que estaba bueno que yo leía es cuando pasa el FMI en estos momentos en su asamblea anual de 68 si no me equivoco el papel que juega hoy también se inventaron los derechos de giro que ahora algunos que seguimos el tema de un país que está endeudado hasta acá con el FMI que es justamente una forma de tratar de sostener que los países semicoloniales que son los que importan las mercancías que se producen en las potencias industriales que puedan seguir pagando entonces para que Argentina pueda seguir importando bueno hoy importa de China en ese momento importaba mucho de Europa Estados Unidos para que pueda seguir pagando sus importaciones le daba préstamos el FMI y a partir de ahí te empezaban a condicionar la economía bueno empieza a cambiar el rol del propio fondo monetario empieza toda esta ola más de de colonización financiera que hoy se asocia por ahí cuando se habla se dice como la ola neoliberal tiene que ver también con esto con esa colonización más financiera que se empieza a ver pero fue una reacción a la crisis a la crisis del dólar a ver que hoy decíamos la inconvertibilidad por ahí para ponerlo en palabra si vos tenías un dólar o cien dólares lo que fuera ibas y la reserva federal te lo cambiaba por oro bueno eso se rompe a partir de estas devaluaciones y bueno es lo que sacude un poco todo el mundo de la época y termina y termina configurando presiones que van a jugar un rol de largo alcance en el mundo porque Estados Unidos uno lo ve hoy dice bueno Estados Unidos sí es una potencia imperialista sí pero implicó todo un proceso muy traumático que tuvo que ver también con redoblar la presión sobre los viejos estados obreros que terminó con la restauración capitalista en la Unión Soviética más lentamente en China y eso estaba era parte del trasfondo de la guerra de Vietnam algo muy fuerte que vos mencionaste que para argentinos no tendríamos que dejarlo pasar empieza un ciclo de endeudamiento muy grande en Estados Unidos y de Estados Unidos haciendo endeudar e impulsando el endeudamiento en todo su patio trasero en toda su zona de influencia o sea Argentina Latinoamérica la salida de esta crisis es con ese endeudamiento masivo que va a ser crisis en los años 80 no nos vayamos tan lejos pero de alguna manera las salidas preparan nuevas crisis yo retrocedamos dos minutitos a una cosa porque incluso teníamos una pregunta de la gente de la UJS de los CBC yo no sé si es uno que maneja la cuenta de la UJS CBC o si se reunieron en la asamblea para hacernos esta pregunta pero nos decían si esto tuvo que ver con un ciclo revolucionario general y cómo es eso de los ciclos revolucionarios ah y hay otra también de de Alexis ¿eh? de Alexis Nahuel Peo que le dice si esta lucha contra Vietnam tiene puntos de contacto con las luchas que hubo contra el apartheid en Sudáfrica o la que hay hoy contra Palestina así que bueno como tenemos este libro que dijimos que nuestro querido y fallecido compañero Pablo Riesnik otros compañeros como Lucas Poi Daniel Duarte fueron parte digamos de armar estos contenidos que habla de un año revolucionario en 1968 o sea de todo un ciclo de radicalización de movilizaciones de la juventud y del movimiento obrero ¿cómo lo integrás vos a esta situación de crisis económica que estabas contando? Bueno a ver parte del hay un aspecto que todavía nosotros no mencionamos que vale para esto de ver un ciclo internacional las movilizaciones no solo fueron en lo que se llama el mundo capitalista de la época sino también en los países donde había sido expropiado de capital es muy conocida la primavera de Praga en lo que es la República Checa que fue un desafío muy fuerte tuvo que invadir con tanques la Unión Soviética para ver ese levantamiento después también el año de la revolución cultural china y esto importa porque en la actitud de la burocracia de la burocracia soviética y china juega también la presión que ejercía sobre ellos la posibilidad de una revolución política de levantamientos dentro de lo que eran los estados obreros en Argentina tuvimos en 69 el cordobazo eso ahora estamos cerquita el 29 de mayo del aniversario un gran levantamiento también obrero y popular en el cual los estudiantes también jugaron todo un papel porque lo interesante es que hoy hablábamos de las moviciones de masas estudiantiles en muchos lugares fueron detonantes de toda una intervención obrera también de lucha por el salario particularmente en Francia de mayo francés se conoce mucho la toma de la sorbona pero menos que fue una huelga general con combate con la policía y todo en Italia también termina ocasionándose en el 68 también proceso que termina una habitual huelga general entonces un proceso de fuertes movilizaciones en el mundo que cuando uno combina la crisis del imperialismo de gobiernos de regímenes políticos como el algoyismo en Francia en México la Plaza de Tlatelolco claro estuvieron los estudiantes ahí en la Plaza Tlatelolco que fueron masacrados por el gobierno mexicano así que fue un ciclo de radicalización de movilización y no sé si estoy interpretando si estoy pensando que estos compañeros que hacen esta pregunta tienen esta inquietud pero un poco ven estas movilizaciones en todo el mundo tuvimos nuestro millón acá ocupadas 120 universidades en Estados Unidos nos estarán preguntando los compañeros si estamos en condiciones de levantar una nueva bandera de una ola de radicalización de movimiento obrero y estudiantil contra esta situación de gobiernos de ofensiva de barbarie capitalista algo hay de olorcito a 68 que nos gustaría a los militantes revolucionarios ver si podemos encontrar esa beta que de alguna manera en la historia hemos visto en las calles vemos en todo esto de hecho más paralelismo el tema hoy me se llama mucho el caso de la polla de genocidio en palestina pero en un plano más general el alineamiento total de mi ley con el imperialismo yanqui también es algo a tener en cuenta porque a ver nosotros mencionábamos la crisis del imperialismo como salió de eso reforzando por un lado la presión para restaurar el capitalismo donde había sido expropiado pero sobre los países semicoloniales de América Latina fue tan fuerte que derivó en todo el ciclo de las dictaduras genocidas para alinear a los regímenes políticos de hecho hoy mencionaba el Che Guevara tiene un análisis muy interesante porque dice que en la época Estados Unidos tenía en América Latina un interés más defensivo era la potencia dominante absoluta en América Latina y empezaba hacia frente a la presión de potencias europeas Japón bueno acá en Argentina es el año de las fábricas automotrices europeas se empiezan a instalar en América Latina en Asia en Asia en cambio tenía para avanzar y tenía esta disputa con China y la Unión Soviética entonces la distinta política digamos por eso también la guerra de Vietnam lo ubica en ese lugar el Che Guevara una denuncia a uno de los pilares del expansionismo yanqui que necesitaba un triunfo para para poder apuntalarse en una zona donde iba ganando protagonismo ahora hoy el paralelismo también es fuerte porque la crisis del imperialismo yanqui la intención de salir de eso sobre la base de la guerra comercial con China el cerco militar la guerra en Ucrania todo también se configura digo las movilizaciones que empezamos a ver hoy están atadas también en otro momento de etapa de crisis del capitalismo a ver para decirlo de una manera esta etapa de la que estamos hablando marcó no solo una generación marcó la cultura mundial ¿no? acá hay una una imagen de una movilización por Vietnam en el 68 en Londres capaz que estaba John Lennon ahí ¿eh? que estuvo en alguna de las marchas que tiene unas lindas entrevistas por ejemplo con trotskistas Tarika Lee que es un tipo que viene al encuentro de León Trotsky del cual somos organizadores acá en Buenos Aires dentro de unos meses va a venir a exponer tiene una muy linda entrevista con John Lennon donde discuten el rol del imperialismo yanqui en Vietnam su oposición a la guerra sus puntos de vista pero como eso podríamos hablar de un montón canciones películas libros que marcaron una época y que tuvieron que ver con una generación que rompió con todos los conceptos ideológicos dominantes de la época que tuvo que ver con esa radicalización entonces la pregunta es esta presentación que se quiere hacer de la juventud ahora como una juventud que es completamente individualista que solo está buscando la salida personal su ombligo que todo estaría en el apoyo a mi ley es así yo creo que estos movimientos que estamos viendo en Argentina y el mundo nos muestran una generación que rechaza la barbarie que se está desarrollando y que quiere su épica quiere marcar historia en sus términos así que yo de la revitalización del movimiento estudiantil acá en Argentina del entusiasmo que veo en muchos pibes y pibas militantes por lo que está pasando también en otros centros de estudio en todo el mundo que se están ocupando me parece que es que es algo hermoso que nos podemos agarrar fuerte de eso porque estas etapas son rupturas en la dominación ideológica de la población que marcan historia Guille ya que estabas hablando ahí un poco también del impacto cultural de la guerra estaría bueno también que hace poco fue el 4 de mayo que se celebra un poco el día de Star Wars no me acuerdo como es bien la frase nos llevaste lejos Fede está bueno a otra galaxia y también el 7 de mayo bueno fue el día de la derrota de Francia en Dien Bien Phu pero bueno el 4 de mayo y también que bueno Star Wars tiene una inspiración según el propio George Lucas en la guerra vietnamia el movimiento digamos antibélico de esa época ya para ir cerrando un poco capaz que podemos ir comentando alguna recomendación es uno de los directores de esa generación de lo que llamó el nuevo Hollywood que rompió con los viejos héroes que eran el sheriff que peleaba con los malos y empezaron a contar otras historias de rebeldes que se levantan contra un imperio contra el imperio la lucha contra el imperio bueno y hay un montón si marcó realmente la cultura de masa hasta Apocalipsis nada hay una cantidad de series y películas las podemos compartir en la descripción de cuando compartamos ahora el episodio podemos compartir en la descripción una cantidad de recomendaciones con nacido el 4 de julio me da un tema muy importante porque nacido el 4 de julio Oliver Stone yo no sé si la viste toca un tema clave que son los veteranos los veteranos jugaron un rol enorme Ron Kovic volvió sin uso de sus piernas de la guerra y se organizó con todo un grupo de veteranos incluso discapacitados en particular que por ejemplo ocuparon la convención nacional del partido republicano que nombró a Nixon para ir por su reelección jugaron un rol enorme fue preso y bueno la historia de su vida la cuenta de Oliver Stone es nacido el 4 de julio digo para también meternos en parte de todo este movimiento de lucha que por ahí no llegamos a hablar tanto hoy que han sido los veteranos en la guerra junto con los soldados activos como el Teniente Dan de Forrest Gump que es un veterano que volvió sin piernas o sea literalmente si, si, si no me acuerdo el Teniente Dan es un veterano y queda discapacitado creo que no asume una militancia activa pero si estaba muy en contra de la guerra quedó muy embroncado por lo que recuerdo podemos hacer una lista compartir una lista de recomendaciones también de series y libros por supuesto mira hay dos libros que no son tan conocidos y que son muy interesantes porque armaron este clima de época en Estados Unidos yo les quería recomendar dos novelas antibélicas escritas por dos escritores que sirvieron como soldados en la segunda guerra mundial y que las dos con mucho humor negro con mucha reflexión Catch 22 se llama de Joseph Heller una menos conocida y Matadero 5 de Kurt Vonnegut los dos tienen en común eso pero fueron publicadas después de la segunda guerra mundial un poco antes de todo este movimiento pero armaron ese clima y después es un montón de músicos que se yo ahí Fede Fede pasaba Fortunate Son un tema de Credence que yo no sé si lo conocen de nombre pero si lo ponemos seguro que lo bailaron seguro que lo escucharon y es un tema que habla de la bronca de que los hijos de los ricos zafan de ir a la guerra pero que a John Fogarty que era el violero y cantante de Credence le había llegado la excitación de que tenía que ir a pelear a Vietnam temas de los Doors bueno un montón que han sido parte un poco de esa generación que de alguna manera con una conciencia más acabada o no salía a plantear la injusticia y enfrentar a la dominación del gobierno yanqui en esa etapa muy interesante bueno hay que ir cerrando me parece ya vamos vamos cerrando recordamos que bueno si les gusta nos den un like a Historia de Otra Clase bueno tenemos nuestra página de Instagram con el nombre del programa y que sigan que pongan activar la campanita para que reciban las notificaciones de pueden compartir con sus amigos si me han hablado compañeros que son docentes que son estudiantes que dicen que lo comparten en grupos de docentes de historia o de esas cosas así que bueno eso viene bien para que otra gente que le pueda interesar estos temas no vean y algo que nos gustó que nos han llegado varias algunas las corregimos por ejemplo los criticaron hasta que no nos presentamos esta vez nos presentamos ya saben que es eso si así que bueno si si los invitamos y a que por estas redes por YouTube Spotify Instagram interactúen con nosotros nos hagan llegar todas las inquietudes que tenemos más tenemos para las próximas la próxima vamos a hablar del tercer gobierno de los pan domingo pero tema polémico si lo sabe se cumple medio siglo de su fallecimiento así que así igual si tienen inquietudes opiniones pedidos de que toquemos algún tema de la etapa de León Herbívoro según se definió el general Juan Romino Perón así es chau nos vemos la próxima hasta luego